Más de 35.000 menores de 3 años e infantes de 9 años de edad recibirán durante esta semana la segunda dosis de la vacuna antipoliomielítica oral bivalente como parte del inicio de la campaña en su edición 62. Consiste en la aplicación de dos goticas en la boca a los niños de un mes, dos años, once meses, veintinueve días y los niños en esta segunda dosis se les va a aplicar a los de nueve años. El llamado a la familia es que acudan a vacunarse. El temor de las madres es que si el niño tiene catarros, si tuvo en días anteriores, aquí hay un médico en todos los puntos de vacunación, hay un médico que evalúa previamente al niño. Si el niño está en condiciones de vacunarse, ese médico va a dar su prescripción y el niño se dará vacunado. Para cumplir con tan importante misión, se habilitaron puntos de vacunación en distintas áreas de salud con el fin de evitar las aglomeraciones y acercar el servicio a la comunidad. Todos los inmunólogos, la vacuna está en todas las áreas de salud ya de hace unos cuantos días atrás y con todas las condiciones previstas para que salga la vacunación en tiempo y forma. Con esta dosis, los niños quedarán inmunes ante la poliomielitis, enfermedad prevenible por esta vacuna que ocasiona una parálisis aguda fláxida con notable invalidez motora en los infantes. En Cuba, desde la primera campaña de inmunización realizada en el primer semestre de 1962, comenzó la eliminación de la enfermedad, por lo que se considera el resultado más relevante de la salud pública revolucionaria en el campo de la prevención, al ser un logro de alto valor humanístico, sanitario, político, económico y social. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.